Hola, creo que estoy empezando a tener dolor de cabeza. ¿Será por haber escuchado música con un volumen tan alto? Mi abuelo Ricardo, el de Alajuela, siempre me cuenta que cuando él era joven, trabajaba en una fábrica de metales. Trabajaba haciendo de todo, pero en la fábrica siempre hubo muchísimo ruido. Por muchos años, los trabajadores se enfermaban y tenían muchos dolores de cabeza, como yo, pero no sabían qué hacer para evitarlos, hasta que tiempos después empezaron a tomar medidas de protección, como el uso de protectores auditivos, que lo que hacen es que bloquean las ondas sonoras para que éstas no lleguen hasta los oídos. ¡Va de nuevo! Empezaron a tomar medidas de protección, como el uso de protectores auditivos, que lo que hacen es que bloquean las ondas sonoras para que éstas no lleguen hasta los oídos. A esto también se le llama contaminación acústica. Ok, va de nuevo. Contaminación acústica. Y es como cuando en los lugares públicos hay demasiado ruido que pueda afectar nuestra salud emocional y física. O como cuando algún vecino escuche la música muy alto en su casa. O también esos automóviles que pasan con el volumen del radio muy alto. Bueno, creo que si algo aprendí de todo esto es que tengo que escuchar la música con el volumen mucho más bajo. Por salud y respeto a los demás. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!